muy buenas noches de aquí desde el estudio en asesorías black sony hemos descubierto un acontecimiento grande si se trata de que ahora puedes jugar sin necesidad de internet en tu computador y te vamos a explicar en este momento cómo es si se puede observar se puede situar acá que tienes internet ahora vamos a desconectarnos de la red wifi y inmediatamente nos dirigiremos a cualquier página de internet facebook automáticamente tu gran juego aparecerá en pantalla simplemente pulsar la tecla espaciadora y comenzarás tu gran juego se llama se llama se llama el dinosaurio saltador mire mire sin necesidad de internet y así puedes invitar a tus amigos a que jueguen y se sientan de manera espléndida y así termina nuestro vídeo espero que te suscribas a mi canal la última herramienta de la tecnología aquí en estudio black sony producciones o